Gracias, Memo Gil, casi las 9 de la noche y vamos a ver cómo nos pintan las condiciones aquí en la Ciudad de México, por si tienen planes lo que falta de esta tarde noche de martes, ya mañana mitad de semana, disfrutarlo muchísimo, la temperatura bastante fresca, 19, 18 grados centígrados, la humedad la tenemos en un 56%, el viento lo tenemos tranquilo, en calma, casi, pero bueno, tenemos posibilidad de lluvia en algunos puntos, así es que hay que tomar precauciones, cargar el paraguas, las botitas doble por ahí también a la mano, para poder disfrutar de este martes, tenemos el huracán Jova, que se espera que el día de mañana, por la madrugada, toque tierra, esto bueno, afectando principalmente a Colima, además de Jalisco, los vientos son de hasta 195 kilómetros por hora, por ahí rachas importantes, el movimiento es bastante lento, a 9 kilómetros, al noroeste, y bueno, como les platico, se espera que toque, vean muchísimos líquidos, la franja noreste, también predominando la nubosidad baja, y la posibilidad de lluvia latente, debido a todos estos sistemas que están generando esta nubosidad, centro norte también lluvias y tormentas, centro sur aquí en la Ciudad de México, el día de mañana la temperatura máxima oscilando en los 23, 22 grados, bastante fresca la mañana, abrigar bien a los pequeños y despertarlos un poquito más temprano, porque hay posibilidad de lluvia, el pavimento se tornará un poquito resbaladizo, y hay que extremar precauciones, en Toluca la temperatura muchísimo más fresca, solamente alcanzando 17, 16 grados centígrados, el día de mañana, mientras que en Puebla 22, Chilpancingo hasta los 25 grados el día de mañana, Cuernavaca hasta los 26, un poquito mejor, en el sureste, a los que andan por allá vacacionando en Cancún, bueno, gozarán de un cielo con muy escasa nubosidad, la temperatura bastante buena, 30 grados centígrados, Cozumel hasta los 27, sin posibilidad de lluvia, mientras que en Chetumal si hay lluvia, además de toda la franja sureste, chubascos importantes en Tux, Clau, Tierres, con posibilidad de tormentas eléctricas, Oaxaca hasta los 27 grados, Veracruz hasta los 30, mañana con periodos importantes de sol, mucho más nublado en Villahermosa, así es que a extremar precauciones, pero fue un gusto haberlo saludado, esta madrugada toca tierra jova, así es que a estar muy atentos por ahí a extremar precauciones, yo les mando un besito y que pasen muy buenas noches.